El merengue bajó un poco también porque entraron ritmos nuevos al mundo latino. Hoy en día hay espacio para cinco, en realidad. También otra cosa buena que está pasando es que el merengue hoy en día está más grande que nunca. Hay artistas que tenemos más de 100 millones de views en diferentes canciones y eso nunca había podido pasar anteriormente. Los merengues nuevos no están subiendo. Por ejemplo, el Viper tiene billones de reproducciones, pero los merengues nuevos, porque ustedes los merengueros viejos no están ayudando a los merengueros nuevos. ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Shi! 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 ¡S